En atención a un reporte a la línea de emergencia 911, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública aseguraron a tres personas relacionadas en el delito de robo a un establecimiento comercial y imposición de un arma de fuego, dinero en efectivo, así como un vehículo con reporte de robo. Una denuncia alertó al personal de la Policía Michoacán sobre el robo a una gasolinera ubicada en la carretera Morilia Pátzcuaro, a la altura de la localidad de Surumútaro, hecho efectuado presuntamente por tres hombres, quienes al parecer sustrajeron dinero del establecimiento y emprendieron la huida a bordo de una unidad de la marca Chevrolet, por lo que se despegó un dispositivo de búsqueda en la zona. Tras las acciones realizadas, los uniformados localizaron el automotor sobre el kilómetro 38 de dicha vía, realizando el aseguramiento de Oscar G y dos menores de edad, mismos que se encontraban en posesión de un arma de fuego y el vehículo tiene el reporte de robo. Tras revisar los antecedentes de Oscar G, se confirmó que tienen nueve mandatos judiciales por los delitos de robo a cuentavientes y robo calificado grave, respectivamente, así como violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por lo que junto a la unidad y arma, fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para llevar a cabo las actuaciones respectivas. Los menores de edad fueron presentados ante la Fiscalía Especializada para Adolescentes a fin de llevar a cabo las diligencias. Informo para Red 113, Javier Magaña.